Nosotros, el gobierno central, da igual del color que sea, nunca han puesto el foco en Ceuta, vamos a ser realistas, nunca han puesto el foco en Ceuta y deberían de ponerle un poquito más porque no tenemos competencia en educación, no tenemos competencia en sanidad, en temas cruciales y que estamos viendo que van de mal en peor y no ponen el foco, entonces el apoyo debería de ser infinitamente más que el que hemos recibido hasta ahora.